Buena gente, bienvenidos de nuevo al Profesor Laiton y el futuro perdido, o sabes lo que hicimos en el último episodio? Dos espirros de la familia montan guardias frente a la puerta de Chinatown, el profesor se hace entonces ciertas preguntas que solo puede contestar el inspector Chalmy. Con la ayuda de Luke del futuro, Laiton y Luke buscan la manera de volver al presente y ver a Chalmy. Episodio 4, el regreso al presente. Bueno en principio vamos a coger y vamos a ir ya directamente a lo que nos corresponde. Que vamos a ir a la colina que es donde el tío. Oye cuando se construyo ese faro de ahí? Hace unos 5 años. Y nunca se ha quejado a nadie? No parece una idea muy cabal construir algo así en mitad del río Támesis. Tiene usted razón profesor, en fin, sigamos avanzando. Más o menos. Y entonces vamos a hablar con el estilo este, el Franchute que ya no me acuerdo ni como se llama. Menos mal que pasan por aquí, el caballero más elegante de Londres necesita su ayuda. Que? Ah usted, que ocurre? Se trata de ese pajarraco de ahí. Esa mala bestia se me abalanzó encima y me arrancó los gemelos de la camisa. Eh? Que pájaro? Pues ya está. Vamos a ver. Un loro. Un loro. Uh! Ah! Este debe ser el pájaro del que hablaba ese señor. Corcholi. Si! Es un loro. No se queden ahí pasmados. Atrapen a esa criatura indolente antes de que se escape. Caballero, puede que no se haya dado cuenta, pero tenemos prisa. Luke, no te da vergüenza. Recuerda lo que dice siempre el profesor. El... Es el deber de todo caballero ayudar a quien lo necesite. Supongo que tienes razón. A ver, deja de que piense. Está claro. Que le gustan las cosas brillantes. Señor, ¿os podría prestar algún objeto brillante? Por supuesto. Un caballero de mi categoría lleva encima pruebas de su alcurnia. Que tengo una joya que vendrá que ni pintada. Uy! ¿Qué ocurre? ¿Qué situación? Se me ha caído la gema al fondo de la maleta y ahora no puedo alcanzar. Bueno, no la puedo alcanzar. Señor, nos lo está poniendo muy difícil. Ya se ha mosqueado ya. Ponle número 38. Maleta revuelta 40 points. Un gargante... Bueno, un granate... O... Sí. Un granate rojo se ha quedado en el fondo de la maleta algo revuelta. Puedes deslizar los otros objetos para sacar el granate por arriba. Será un diamante o algo así. Bueno, es que nos explica cómo hacer las cosas. Simplemente deslizar las cosas. Y... Alguien me comentaba hace poco... En el... En los últimos videos... Me comentaban... Eh... Tú nunca... O sea... Tú... Seguro que utilizas una guía o... O algo... Para... Solucionar los puzzles rápido. Porque no explicas... Cómo se hacen. Y... Y yo creo... Vale... Yo creo... Que ya dejé bien clara al principio de... La villa misteriosa que iba a estar utilizando guías... Vale... Así que... Yo creo que... Quien estuviera... Pendiente... Este puzzle tiene las horas contadas. Era de esperar. Ah... 1125. Y... También... Para los que... No hayan estado nunca en los streams. Muchas veces he estado haciendo streams de... Cómo se hacen las grabaciones del profesor Lighton. ¿Por qué no vais al blog? Que es... Ismo34.blogspot.com Y veis ahí algunos... Cómo se hizo. Que seguro que hay algunos. Bueno... Vamos a seguir con el juego por eso. Puzzle 38 se ha añadido a la lista. Ya está. Con un poco de suerte... Podremos atraer a nuestro codicioso amigo. Locke, en cuanto se acerque intenta entablar una conversación con él. De acuerdo. Muy bien, vamos allá. Quack. 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 Aquí viene. Quack. 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 No te preocupes amiguito. No queremos hacerte daño. Quack. 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 No me digas. Quack. Vaya. Parece que te llevas bien con el loro. ¿Os habéis hecho amigo? Por supuesto. En este caso, te sugiero que le pongas un nombre. Es una idea excelente, profesor. ¿Qué nombre le quedaría bien? Pon un nombre al loro. Pero bueno. Como el de la caja de Pandora le puse en su original bigote o algo así. Le vamos a poner, igual que en mi... En mi juego, primera vez que yo jugué a este juego, le puse plumitas. Simplemente para referirme a él como el plumaje que lleva, ¿no? Hola. Hola. Encantado de conocerte. Me llamo plumitas. Fije. Hola. Yo me llamo Luke. El placer es todo mío, plumitas. Bien hecho, Luke. Has estado fantástico. Por supuesto. Por algo, soy el aprendiz del profesor Layton. La opción del loro se ha añadido al baúl. Y yo haciendo voz del loro. Muy bien. Bueno, aquí nos explicamos. Un poco de... Igual que en todas las cosas que se ha añadido al baúl. Que es una función nueva. Que podemos hacer puzzles diferentes con él. Pero bueno. Me lo es mal que habéis atrapado a esa aberración de la naturaleza. Os lo agradezco mucho. Si seguís así, puede que algún día lleguéis a ser auténticos caballeros como yo. Ha sido un placer. Aquí tiene sus joyas y sus gemelos. Perfecto. Ya está. Ahora estoy incluso más irresistible que antes. Creo que os merecéis una recompensa por vuestro comportamiento. No se preocupe, señor. Eso. Es el deber de todo caballero ayudar a todo aquel que se encuentra en apuros. Bueno, ya tenemos la opción de... De esto. Se me ha olvidado poner el Skype en... No disponible. Esperemos que no me llame nadie. El loro. De camino a la relojería nos hemos topado con Graham. Un señor que estaba muy enfadado porque un loro revoltoso le había quitado a los gemelos. Por supuesto, un caballero no podría dejar al pobre hombre así. Gracias al esfuerzo conjunto de los dos looks podemos entendernos con el loro y recuperar los gemelos. Y me voy a dejar un segundín que voy a poner el de estos en uno disponible. Y listo. Vamos a ver que nos ofrece el loro. Oye, plumitas. Vamos a jugar juntos. Crack. Mira, lo único que tienes que hacer es traerme esa manzana. ¿Crees que puedes hacerlo? Crack. 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 Sí, yo creo que sí. Así que vamos a poder hacerlo ya que es algo sencillito. Crack es ofrecido para llevar a cabo recados como loro mensajero. Lamentablemente el peso de los objetos le dificulta mucho el vuelo. Anticipa su itinerario. Ayúdale a llegar a su destino colocando cuerdas en su camino. Para colocar una cuerda conecta dos puntos con ella. El número de cuerdas que tienes disponible es diferente en cada recado. La posición y el ángulo de las cuerdas afectan a la trayectoria del loro. Coloca las cuerdas de forma que el loro pueda alcanzar su destino rápidamente. Las cuerdas no se pueden cruzar entre sí. Además no puedes atar dos cuerdas al mismo punto. Toca reiniciar para quitar todas las cuerdas que hayas colocado hasta el momento. Toca adelante para que el loro levante el vuelo. Pon especial atención a su patrón de vuelo. Si quieres cancelar un recado cuando el loro ya haya empezado, toca parar. Si el loro aterriza en una cuerda horizontal, volverá su patrón de vuelo ordinario. El loro puede llegar a lugares muy altos si colocan las cuerdas en la posición adecuada. Para completar el recado, el loro debe llegar a la persona que necesita el objeto. Si se sale de los márgenes de la pantalla o cae al vacío o se acaba el tiempo, tendrás que volver a intentarlo. Aquí lo explica. El loro debe llegar a su destino antes de que se acabe el tiempo. Tampoco se pueden poner cuerdas a través, como por ejemplo en este caso. Yo quiero poner una cuerda aquí y me dice no. Bueno, en principio lo que es el primer recado es muy sencillo. Vale. El primer recado es una cuerda así. Una cuerda así. Y una cuerda así. Bueno, hemos completado la práctica del look. Muy bien, plumitas. Me has traído la manzana enseguida. Muy bien, enseguida. Cuando quieras jugar otra vez, avísame, ¿de acuerdo? Vamos a jugar, a jugar. Bueno, supongo que hay más cosas raras de encargos del look. Parece ser que hay diferentes versiones del puzzle. No sé si se puede ver. No sé si veréis lo que es el... no, no se ve. Bueno, hay una versión que es como un palo en medio así vertical. Y es... aquí delante una, aquí encima otra, encima del palo vertical otra. Y justo delante otra, todas en horizontales para que haga salto, digamos, para abajo. Y hay otra versión, ¿vale? Que es, digamos, una plataforma aquí en medio. Pero en vez de tener una plataforma arriba, tiene otra como por aquí en medio. Y sería poner dos cuerdas en... un poquito inclinadas. Que sería una aquí al principio y otra un poquito más adelante. Entonces llega. Dicho eso, vamos ya a continuar. Vale, ya hemos terminado de conseguir el oro. Y nos vamos a ir hasta la plaza de Flagstone, donde el metro. Seguro que sabéis dónde es. Muy sencillo, además, ahora aquí en el mapa, el metro. Vamos hacia el oeste, por aquí. ¿Por aquí? ¿Nos llevará este camino a Midland Road? Sí, es un atajo. Bueno, pero antes de seguir con el apajo, vamos a hablar con más gente. No sé. Hostia, esta no era. Vale, no. No era por aquí. Era ir... ir al oeste. Ir al oeste, ¿vale? Ir al oeste. Hay que hablar con este tío, pero vamos a coger monedas Siempre Aquí en los engranajes este tenemos una Aquí en el arbustillo este tenemos otra Y aquí como en el pedestal este tenemos otra moneda Vamos a hablar ¿Eh? ¿Por qué me miras tanto, chicos? ¿Necesitas algo? No, no, señor, solo quería saludar Tienes agallas para acercarte así por las buenas Ay, que me troncho Bueno, hacía mucho que no me reía tanto Déjame agradecértelo con un puzzle Ya podría agradecerme dando dinero o algo así Puzzle 39 y me abrigo 30 points Vale, ya empezamos con las letras que no se ven Cuatro niños estaban jugando en el parque Cuando se dieron cuenta de que tenían que volver a casa rápidamente Pero con las prisas se hicieron un lío con su abrigo A Me dejé el abrigo en el parque B El nombre de A está en este abrigo C Oh no, salí sin abrigo Pero ahora yo he puesto el de alguien D Este abrigo no es mío ¿No? ¿Quién lleva el abrigo de D? Muy sencillo Muy sencillo Este no lleva abrigo Por lo que El A Vale, no lleva abrigo Y luego Estos tres tienen abrigo Lo único que este no tenía abrigo ¿Vale? Puede ser O sea, no tenía abrigo Y ahora lleva Puede ser este O el B Porque este Claro Pero es que el B Tiene el nombre de A Y este dice De que el abrigo no es suyo Digamos que El B tiene el abrigo del A El D tiene el abrigo del B Y el C tiene el abrigo del D Entonces el D El gordito Tiene el abrigo A ver Probemos con esto Ningún puzzle puede con el aprendiz Del profesor Layton Bueno, pues lo que yo he dicho Más o menos Pues está explicado Aquí Puzzle número 39 Se ha añadido a la lista Que este puzzle Te sirva de lección Si vas dejando las cosas por ahí Las puedes perder Toma Encontré esto Un poco más allá Creo que se te cayó a ti A la última vez Que estuviste por aquí Hemos conseguido La pegatina turista Para el libro Vamos a colocarla Ya mismo Porque ya la tengo Aquí preparada A ver 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 Luz de ilustraciones Ilustraciones 2 Bueno Vamos Como a la Sexta página Esta es la primera Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y colocamos aquí Al turista Muy bien Muy bien Ya podemos Continuar Nuestra aventura Del profesor Laito Vale Y ¿Dónde está? Vamos a continuar A la izquierda Mildan Rose Se encuentra al otro lado De esta puerta Yo me encargo De abrirla ¿Qué? Está cerrada Vaya Está cerrada Acabo de decir ¿Eh? No puede ser Deja de ver Los pequeños Siguen intentando Abrir la puerta Pero no Pues es verdad No se abre Mirad muchachos Hay unos números Escritos en la puerta Bueno Puzzle 40 Las cuentas claras 40 points Más clara imposible Por ahí en la puerta Tendrás que colocar Cuatro números En los paneles vacíos De manera que Se cumplan las condiciones Expresadas En las igualdades Al colocar un número De uno de los paneles vacíos Este será Válido Tanto para La igualdad superior Como la inferior Y como las operaciones Que sea ¿Vale? Desplazar Puedes arrastrar Uno encima del otro Para intercambiar Ups ¿Qué pasa aquí? El puzzle 40 No lo he abierto Está bien Ah, el puzzle 40 Es bastante Sencillo Bueno Ya que Es la suma De uno Es igual A la multiplicación De los otros Y esto Tiene que ser Igual que esto O sea Vamos a A averiguarlo Muy rápido Que es Dos Que es Uno Cinco Y sé Y sé Que he dicho Las cosas Sin Explicar ¿Por qué? Pues porque Esto es de prueba Y falla Me lo acabo de cargar Un mosquito ¿Por qué no? Ehm Dos por tres Seis Uno más cinco Seis Yo creo que es igual ¿No? Creo que tengo la respuesta Todo un éxito Bueno, buen senso Me encargo un mosquito Bueno Ya está Ahí lo explica un poco Ya está Aunque las igualdades La igualdad de todo No es Vale, el puzzle 40 Se añadió A la lista Muy bien Esto es lo grande Creo que es un poco pronto Para cantar victoria Pero si no La puerta sigue sin abrirse Qué raro Parece que no era el puzzle Lo que bloqueaba la puerta Bueno Pues parece que es hora De pasar al plan B Por tosca que parezca la solución ¿Por qué no intentamos abrirla Por la fuerza? ¡Ah, ostia! Sí, parece que no queda más remedio Listo A la de Tres Una Dos Y tres ¡Ostia la puerta! ¡Ya! ¡Ostia la puerta! ¡Ostia la puerta! ¿Qué hace este señor tirado en el suelo? ¡Ja, ja, ja, ja! Debe haberse quedado dormido apoyado en la puerta Esto demuestra que todo puzzle tiene una solución Aunque sea tirar a un tío al suelo Después Pues la respuesta del puzzle viene hacia aquí Con cara de pocos amigos Pero bueno ¿A quién se le ha ocurrido la brillante idea de tirar mi puerta abajo? No solo me he dado de bruces contra el suelo Sino que también Se me ha fastidiado la siesta Lo sentimos mucho caballero No teníamos ni idea De que estaba usted reposando ahí ¡Ah! Otra vez usted Bien Ahora no estoy de humor para sombrero Como el suyo De largo Parece que se ha ahuyentado Que he ahuyentado a ese pobre hombre Yo no me preocuparía mucho por eso profesor Además Casi hemos llegado a la relojería Y bueno Vamos a entrar en la cafetería No sé si se está en la cafetería Sí Y hay que hablar con el camarero Que es una camarera Bueno cuénteme Le ha dado muchos problemas el sombrero No hemos corrido peligro Se lo aseguro De verdad Pues sigo pensando que ese sombrero Huele a peligro Bueno En todo caso Le tengo que pedir ayuda con un asunto Purle 41 Transporte de vasos 20 points El camarero Se llevó Las manos a los riñones Suspiró profundamente y dijo Siempre uso la misma caja Para llevar vasos Y procuro poner en ella La mayor cantidad posible de vasos Pero hay un tipo de vasos Que odio transportar De los cuatro tipos de vasos dibujados Aquí ¿Cuál es el que se refiere el camarero? Dar en cuenta Que todos pesan lo mismo Pues Realmente no tengo ni puñetera idea Porque A ver Estos vasos los puedes poner en vertical Y puedes meter Muchos Estos los puedes meter Uno Dentro del otro Y puedes meter También muchos Y bueno La duda está Entre el C Y el D Ah claro Aquí dice Claro Todos los vasos Pesan lo mismo ¿Cuáles son los vasos Que más pesan? Los que se pueden apilar Más ¿No? Porque es que me estoy dando cuenta De que el puzzle No expresa eso Y realmente Los puzzles Es la B Porque se pueden apilar Muchos más A la B Que cualquier otro Tengo un buen presentimiento Un enigma menos en el mundo Bueno Pues Ya está Yo creo que ahí ya se ha visto todo bien Hemos resuelto el puzzle de 41 Y lo hemos añadido a la lista Seguro que Ese sombrero Que lleva Tiene mucha historia Debe estar muy encariñado Con él Para meterse en todos esos líos Con tal de no quitárselo Tiene usted razón Diría incluso Que este sombrero Es una de mis posesiones Más preciadas En ese caso Es inútil Que le intente convencer De que se lo quite Pero tenga cuidado Parece que últimamente El peligro acecha Tras cada esquina Bueno Ahora vamos a A coger y No vamos a seguir la historia Porque vamos a tirar para atrás Vamos a entrar aquí En la tenecita esta Que antes no había nada Bueno la yaya Y Nos encontramos Un abejorro Cuidado profesor Ahí hay una abeja No te preocupes Luke Seguro que no nos causa Ningún problema Si no la molestamos Si usted lo dice Lo cierto es que parece Una abeja De lo más peculiar ¿Por qué no intentas Hablar con ella? Bueno Por probar No pasa nada Vaya Parece que aquí El chisteras Tiene un ojo clínico Para distinguir abejas De alto copete Vaya Pues si que eres Una abeja especial Pues claro No soy la típica abeja De andar por casa Aunque intento No destacar mucho Ah Pues eso de hablar Te delata un poco Siempre tiene que haber Algún listo Pues seguro que esto Que te voy a contar No lo sabes ¿Te has dejado alguna vez Un puzzle sin resolver? Pues todos esos puzzles Se quedan aquí conmigo Es evidente que es por Mi personalidad Y mi carisma ¿Así que haces lo mismo Que la yaya enigmina? Oye Aquí no hay ni yayas Ni yayos No te confundas Soy el único E inimitable agijino Y ahora te voy a contar Cómo acceder a los puzzles Así que más te vale Prestar mucha atención De acuerdo De acuerdo Soy todo oídos Toca esa flor Para ver la lista De puzzles que tengo Ni más ni menos A que no está difícil Cuando te entren ganas De resolver puzzles olvidados Solo tienes que venir aquí ¿Te has enterado? A veces me pongo a zumbar Y no hay quien me pare Sí, me ha quedado clarísimo Pues venga A disfrutar de los puzzles Estaré aquí Si me necesitas Pues nada Después de estos momentos Vamos a comprobar Los puzzles que hayáis dejado Porque eran difíciles O por lo que sea Están en esa flor No los despreciéis No los despreciaremos La lista de Gijino Nos dice Que no hay nada Aunque sigue teniendo La gorrita de la yaya No sé por qué Bueno Ahora sí que vamos a poder Continuar con la historia Vamos a ir para adelante Pero vamos a hablar Con el oblero Antes de entrar En la relojería Cuidado hombre Es que no ven Que están en medio De una obra Me alegra ver Que avanza a buen ritmo Ya me gustaría ya Nos hemos topado Con un problema de narices Fíjese en esos trozos De madera Que no era forma Muy poco ortodoxa ¿Para qué sirven? Ahora mismo para nada Tengo montones de ellos Pero no tienen la forma adecuada Tendrían que ser cuadrados ¿Qué voy a hacer? No Con la 43 Un corte 20 points El trozo de madera De abajo Tiene una forma peculiar Que impide Que sea fácil Trabajar con él La mejor solución Es cerrarlo En dos piezas Que al combinarse Formen un cuadrado Debido a las características De la madera No podrás invertir Ni girar los trozos Dibujo una línea Que indique Por donde quieres cortar Y toca listo Aquí nos explica Que es lo que Podemos hacer Deslizamos Para Cortar Podemos girar También Así que Vamos a hacer Un corte sencillísimo Simplemente Podemos Destacar Esta parte De aquí Podemos cortar Una cosa así Entonces Encajarían 3 2 1 Que sería Reemplazar Este Sería 3 2 1 El primer paso Es formular Una hipótesis Asunto resuelto Bueno Pues Ya vamos Casi Terminando El episodio Ya Yo creo que Es lo que hay Bueno Aquí se explica De forma gráfica Lo que yo he dicho 3 2 1 Pues le 43 Añadido a la lista Vaya Con solo un corte Los ha convertido En cuadrados No sé Que habría hecho Sin usted Bueno De todas maneras Vamos a comprobar Que no haya notas Bueno Bueno Vamos a Poner parte de historia Ya estamos aquí Las puertas Estaban cerradas Cuando vinimos antes Y no nos abrió nadie Cuando llamamos Claro Claro Porque no conocéis La seña Observa Adelante Venga Intenta abrir La puerta Ahora Vamos a intentar Abrir la puerta Parece que no hay nadie Mira quienes han vuelto Ah Que susto Que hace ahí escondida Ya veo Que has aprendido La seña En realidad En realidad Fui yo Quien llamó Cristal ¿Está Quartz? Ah Hola Luke Si Quartz está En la trastienda Anda Luke No sabía Que conociera A los propietarios De la relojería Perdón Me había olvidado De deciroslo Quartz Os explicará mejor Que yo La situación Así que os sugiero Que habléis con él Vale Me parece Una buena idea Y a todos También nos parece Una buena idea Vamos a ver Tres moneditas Nuevas Para recoger Aquí en el péndulo Del reloj Tenemos una En las escaleras Tenemos otra Y aquí en el cartelón Este De la mesa Tenemos otra Vale Eh Vale Ya nada más Hay que seguir Para adelante Conseguir más monedas Aquí en el reloj Este Como medidor Este Arriba Tenemos una Aquí en la luz Tenemos otra Y por último Tenemos una Aquí en la manguera Esta ¿No? Por aquí Por aquí cerca Aquí en los En detrás de la manguera Aquí Bueno Pues De ahí Ya está Bien Hay que hablar Ya con Quartz ¿Por qué no? Ah ya decía yo Que me parecía Haber oído voces Encantado de verle Profesor Y a ti también Esto Luke El aprendiz Del profesor Si si Luke Por supuesto Quartz ¿Te importaría Hablarnos del agujero De gusano Y de cómo Empezó todo? Creo que nos Conviene aclarar Las cosas Cuanto antes Por supuesto Veamos Luke El Luke Pequeño Quiero decir ¿Si? Dime muchacho ¿Qué crees Que es este Artefacto Que tengo detrás? Un enorme Reloj Antiguo ¿No? Así es De hecho Según mis cálculos Este reloj Tiene bastante Más de 100 años Necesito un montón De cuidados Para seguir funcionando Así que me paso Casi todo el día Aquí Un día Mientras lo estaba Engrasando Entraron Los esbirros De la familia Seguro que este Es el lugar Del que hablaba El jefe Mire jefe Tal y como usted Dijo Aquí hay un reloj Enorme Eh vosotros ¿Qué queréis Que estáis haciendo? Quitarle las zarpas De encima a mi reloj Silencio abuelo Es que no sabes Con quien estás Hablando Sí Con un grupo De tarados Que no pintan Nada en mi tienda Si estuviera En tu lugar Cuidadía Mis modales Venga Fuera de nuestro camino Tenemos cosas Que hacer ¿A qué esperáis Panda de inútiles? Si no nos damos prisa Esto no estará listo Para cuando lo quiere Ya sabéis quién Perdón monstruo Lo estamos intentando Pero el abuelete Se está poniendo Tozudo Parece nuevo Parece nuevo Ya sabéis Qué hacer Con los tozudos A la calle Con él Soltadme Soltadme Veñacos No te preocupes Abuelo Si solo vamos A dar un paseo No se os ocurra Tocar mi reloj ¿Lo habéis oído? Vamos Bien de tiempo Solo tenemos Que activar El trasto este A la hora exacta Que nos dijo El jefe Y eso fue Lo último Que oí Antes de que Esos energúmenos Me sacaran A patadas De mi tienda Pasó un tiempo Hasta que me enteré De las verdaderas Intenciones De esos patanes La familia Puso el dinero Para construir Una máquina Del tiempo Para ello Necesitaba contar Con varios científicos Creo que la familia Pretendría crear Una especie De agujero De gusano Pero ¿Cómo iban a hacer Algo así? No se A mi todo Me sonaba a chino No se De que abrir Un vórtice En el flujo Temporal O algo así Bueno El caso Es que El plan No salió Como lo tenían previsto Entiendo Y este agujero Se manifiesta En su reloj O en un punto Cercano a él Ese parece ser El caso El reloj Lleva en este sitio Más de 100 años Mi teoría Es que la edad Del reloj Atrajo de alguna manera Al agujero De gusano En resumen El agujero Ha pasado A formar parte Del reloj El asunto Es que yo soy El único Que puede hacer Que el reloj Ande Por lo tanto No hay nadie más Que pueda abrir O cerrar El agujero De gusano Que cosa tan extraña Extraño Lo que es Es una carga Desde que la familia Se enteró Me obligan a usar El reloj Para sus propósitos Un buen día Me enteré Del problema De Quartz Como yo Como ya Se habrán dado cuenta Quartz No tiene nada Que ver Con la familia De hecho La familia No ha hecho Más que darle problemas Eso parece En cuanto me enteré Vine a proponerle Un plan A Quartz Y a Cristal Cuando aceptaron Quartz puso En marcha La máquina del tiempo Y le enviamos Un mensaje Ya veo Cuando recibimos La carta Nuestra curiosidad Hizo el resto Has elaborado Un plan In... In... Inusitadamente Complejo Bueno Inusitadamente Complejo Luke Grande Gracias Pero esto Acaba de empezar ¿A qué te refieres? Profesor Con la ayuda De Quartz Podemos enviarle A usted y a Luke De vuelta al pasado Allí podrá hacer Todas las preguntas Que quiera El inspector Chelmy Pero después Volverán a detener Toda esta locura ¿No? Luke Tú tendrías que saber La respuesta Mejor que nadie Sabes que Siempre cumplo Mis promesas Y me propongo Resolver Este problema Huir de este asunto Sería impropio De un verdadero Caballero Gracias profesor Me tranquiliza Mucho su determinación Nunca se me ocurriría Dejar las cosas En este estado Tú mismo lo has dicho Luke Grande El único que puede parar A ejercer Lighton Es ¡Hersel Lighton! ¡Ajá! Por supuesto Siento mucho Haber dudado De usted Bueno Yo no sé Qué pasa aquí Pero Tenemos notas De diario El regreso A nuestra época Aparecer El enorme reloj De la tienda De Quartz Sirve para activar Un túnel En el tiempo No me extraña De que los dueños Estén resentidos Con mi futuro yo Dada la forma En que sus Esbirros Invadieron La relojería Quartz dice Que nos puede ayudar A volver a nuestra época Interesante Vale Y volvemos a hablar Creo A ver Que parece Me parece Que han resuelto 30 puzzles o más Si no podemos Si no tenemos 30 puzzles o más No podemos continuar Si Creo que ya tienen Suficiente información Como para continuar Su investigación En su época Esperemos Que todo esto Le ayude a resolver La tremenda situación Que tenemos entre manos Espero Eso espero yo también Quartz Estamos listos Para partir Espero que no le importe Que yo me quede aquí No me gustaría Alterar más el pasado Estoy de acuerdo Además Seguro que al inspector Le costaría mucho Asimilar La noción De que existen Dos looks Seguro que Se llevaría Un buen susto Que pena Que no Puedas venir Look Grande De acuerdo Listos para marchar Aprovechense Los cinturones Ya hemos llegado Uf Me encuentro fatal Look ¿Estás bien? Te has puesto blanco De repente Estoy mareado Tengo los oídos Taporados Y me tiemblan Y me tiemblan Las piernas Sí Esas son las secuelas Típicas De los viajes En el tiempo Al final Te acostumbres Bueno Quartz Vamos a ver Que podemos averiguar Muy bien Muy bien Yo les esperaré aquí Se acuerdan De la seña ¿Verdad? Por supuesto Es un alivio Saber que tenemos Un medio de retorno Fiable Ya me imagino Sea mejor Que se pongan En marcha Quiero volver a casa Para la hora de comer Bueno A ver Vamos a anotar Un poquito Las cosas Eh Luego que ha dicho Que Se estaba mareado Tenía los oídos Taponados Y le temblaban Las piernas ¿Qué más cosas En el Presente? Eh Tal cual El tiempo normal De un Día Normal y corriente Como Como por ejemplo La realidad ¿No? Que te sientes mareado Que se te taponan Los oídos Y te tiemblan Las piernas Si pasa algo Eso lo sabremos Más adelante Y Ya lo sabéis Es porque Hemos viajado En el tiempo Profesor No cabe duda De que hemos vuelto A nuestra época En efecto Todo parece haber vuelto A la normalidad Vaya Tanto viaje en el tiempo Me ha dado Me ha dejado Hecho papi Si A mi también Me gustaría Descansar un poco Pero no debemos Hacer esperar a Cuar Tienes razón Vamos a ver El inspector Chalmy Si Pero antes Me gustaría Pasar por mi despacho Que bien Así podemos Descansar un rato Bueno podremos No exactamente Necesito prepararme Para nuestra sesión Con el inspector Chalmy La preparación Es la piedra angular De toda investigación Bien dicho Profesor Ahora que estamos En nuestra época Podemos ir en autobús A la universidad Vamos Luke Bueno Vamos a ver Que tenemos Por aquí Vale Tenemos aquí Más notas De diario Creo Si La primera parada Mi despacho Londres Que nos dio La bienvenida Al volver a salir De la relojería Era nuestro viejo Londres El que habíamos Abandonado Sin embargo No hay tiempo Para la nostalgia Tengo que pasar Por mi despacho Antes de ir A ver El inspector Chalmy Muy bien Vamos a hablar Ya con El bigote Jejeje ¿Qué tal Estás pequeño? Yo estoy bien Gracias Siempre una sorpresa Volver a verlo ¿Eh? ¿Cómo que volver a verlo? Jejeje Bueno He pensado Que a lo mejor Queríais Oír un consejito Esto siempre Eso siempre viene bien Pues veréis Cuando resolváis un puzzle Obtenéis Eh Ah Si nos va a hablar De los picaras No se preocupe Somos unos expertos En el tema Ah Pues Jejeje Vaya Situación Bueno Da igual Tampoco es que fuera Un secreto Bueno Gracias de todas maneras Tenemos que irnos No 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 falles así Es que Tengo aquí Un puzzle Si si Y de los buenos Anda Que no Pule 44 A la torre del reloj 25 puntos Te has perdido Te has perdido En un pueblo Que no conoces Que no conoces Eh Y quieres llegar A la torre del reloj Pides ayuda A un viandante Que te da Instrucciones Y las siguientes indicaciones Ve línea recta Desde aquí En la primera esquina Te encontrarás Que encuentres Gira a la izquierda Luego gira a la derecha Y en la siguiente esquina A la izquierda En la siguiente Y Y A la izquierda En la siguiente Y tendrás la torre del reloj Justo delante de ti Suponiendo que comienzas En algún lugar del mapa De abajo Donde está la torre Marca un círculo Eh Tu respuesta De la A A la H Bueno Desde el Punto Que dice B Línea recta Vale Vamos a ir en Desde cualquier punto Línea recta Desde donde queramos Por ejemplo Si fuera la E En el caso D Podríamos ir Tanto como para arriba Como para la derecha Bueno Para la izquierda O como para abajo Como yo soy así de bueno Y eso Lo voy a poner Muy guapo Eh Desde el punto de la A Vale Vamos a ir en línea recta Desde aquí En la primera Que encuentres Gira a la izquierda A la izquierda Luego gira a la derecha A la derecha En la siguiente esquina A la izquierda En la siguiente Aquí Y tendrás la torre De lo justo Delante de ti Pues suponiendo Que Aquí Pues suponiendo A ver Probemos con esto Lo sabía Bueno lo sabíamos mucho Eh Pero bueno Aquí lo Lo explica Más o menos El camino que yo he hecho Suerte Si Ya lo sabéis Pueblo 44 Se ha añadido a la lista Bueno ¿Qué te ha parecido? Jejeje Ah Es que Es uno de los mejores Que has resuelto nunca Bueno No ha estado mal ¿Qué? ¿Cómo que No ha estado mal? Jejeje Ya veo Ya Estás haciéndote el duro No quiero admitir Que mi puzzle Ha sido Una Epifania Para ti Epifania Epifania Coño Epifania Para ti Creo que le está dando Demasiadas vueltas Al tema señor Hemos conseguido La pegatina T Para el libro de ilustraciones Y vamos a ir Directamente ¿Cómo lo vuelvo a decir? Vamos a ir A la página 4 1 2 3 4 4 5 6 Y aquí vamos a colocar Un T Vale ¿Cómo va esto? Esta es la versión Piano De la versión Que me gusta escuchar Hay que hablar con este tío Porque no Si es que es un puzzle De huevo Hola Reina Cuajo ¿Te puedo ayudar en algo? Pues si Me he fijado En que hay una parada De autobús ahí mismo ¿Sabes si sigue activo? Por supuesto Lo que sobra en Londres Son autobuses Que pregunta tan peculiar Que pregunta tan peculiar Bien ¿Ha oído eso profesor? Aquí si que funcionan los autobuses Si Luke Lo he oído Yo también me alegro Pero puede que estés poniendo nerviosa a este señor Nunca había visto a nadie tan entusiasmado por ir en autobús Pues si tanto le gustan los autobuses Puede Este puzzle Te va a encantar 145 ¿Cuántos viajeros? 30 points Vale Iba en un autobús De dos pisos Y el revisor me dijo Contando a mí Había 25 pasajeros En el piso de abajo Mientras que en el piso de arriba El número de pasajeros Era el 40% del piso de abajo ¿Cuántas personas en total viajaban en el autobús? Bueno pues Muy simple Esto es una solución muy simple Calculamos El 40% es 25 Vale Y son 10 Vale Son Eso 35 Pero el conductor y el revisor También hay que contarlos Entonces la solución Es muy sencilla Como nos dan 3 cuadrados Podemos adivinar fácilmente De que es una solución de 2 O no De 3 O de 2 En todo este caso Pero muchas veces puede que no No sea No bueno Como sea A ver si así Ningún puzzle puede con el aprendiz Del profesor Layton Bueno aquí lo dice El 40% de 10 Es O sea El 40% de 25 es 10 Listo Hemos añadido el puzzle a la lista Te voy a confesar Que a mi también me gustan los autobuses Mis favoritos son los de 2 pisos Vale Y ahora ya El último puzzle de Este Episodio guapo Hablamos con la Abuelita Hola otra vez caballertes Habéis encontrado muchas monedas ya Si Y no podríamos haberlo hecho Sin sus oportunos consejos Y sin haber Repentado el coche Al principio de la historia Valero mucho de haber Sido de ayuda Pero todavía No he oído La palabra mágica De nada Que impropio de mi Todavía no se lo hemos agradecido Formalmente Muchas gracias por su ayuda Si Muchas gracias Es evidente De su avanzada Que su avanzada De la edad Le ha proporcionado Mucha experiencia Te llamando vieja Eh Que quieres decir Con eso niño Yo de vieja No tengo nada Estoy hecho Una chavalita Lo siento mucho A veces no me doy cuenta De los susceptibles Que se ponen Las personas mayores Con su edad ¿Qué? ¿Otra vez? Es que lo estás haciendo A propósito Si Te está llamando vieja En tu cara ¿Qué pasa? Ala Ya lo has conseguido Toma un puzzle Me dio una hostia De un puzzle Pule 46 La forma Del amor 30 points El joven Me consideraba Muy guapa Esta Es una foto De aquellos tiempos En la que aparezco Junto a tres De mis atractivos Pretendientes Unos instantes Después de hacerse Esta foto Uno de ellos Me declaró su amor Regalándome su corazón ¿Adivinas cuál De los tres fue? Bueno Eso no se Sabe Realmente Vamos a ver ¿Por qué ponen la solución? No olvides Que tienes que sumar Al revisor Y al conductor Cuando es del puzzle De antes Eh Da igual Eh Consejo Para la De la página Cambia eso Por Dios Que tenéis Un montón de errores Bueno ¿Cuál de ellos fue? Eh Se puede Empezar Desde la La posición Más Improbable ¿Vale? Vamos a dejar La solución Para el final El bajito Pues Lo único Que le puede regalar En este caso Es Una Canción Aquí El El intermedio Con una camisa Blanca Le puede regalar Las flores Y el Con un libro Pues le puede regalar O una canción O puede formar Un corazón Con la revista ¿Si? Esta es mi respuesta Ningún puzzle puede Con el aprendiz Del profesor Leighton Y ya está Vamos a terminar Ya De esto Y vamos a hacer Un repaso Rápido De lo que Hemos hecho Al cabo del episodio Y de Las historias anteriores Y antes Habéis podido Ver Si pasáis el vídeo La La explicación Muy rápida Y el dibujito Del tío Haciendo El corazón Muy bien Bueno Tengo que admitir Que los puzzles Se os dan bien Significa mucho Viniendo de una Dama tan elegante Como usted Florence Espero que el destino Vuelva a reunirnos pronto Que me sonrojo Caballero Tenga usted en cuenta Que soy una mujer Felizmente casada Parece que su dama Le ha cogido cariño Profesor Hemos conseguido Otra pegatina Y acabo de cerrar Esto para el libro De ilustraciones Vale Y hemos añadido Antes El puzzle Número 46 A la lista de puzzle Vale El libro De ilustraciones Si me dejáis Resetear Esto Ya vamos a ver Hemos conseguido Algo interesante Y esta va En la primera página Ya tenemos Esto En la primera página Ya está Ya nos queda Muy poco Queda La persona Que pone aquí Vale Otra cosa blanca Que pone aquí La cosa blanca Yo creo que Nos quedan dos Nos quedan dos Si Nos quedan dos Dos cosillas Pero bueno Ok Pues Vamos a terminar Ya el episodio Ahora no se si hay voces Creo que si Dirijámonos a mi despacho Que Que a todo Voy a ir a la universidad De Igreza Un gelero El único Que pone Igreza Un gelero Unishina ¿Quieres ir ahí? Si Profesor La verdad Es que tanto viaje En el tiempo Me ha dejado Hecho un lío ¿Qué estamos Investigando ahora? Jajaja Es completamente Normal sentirse Un poco desorientado No te preocupes A lo mejor También es que Se me ha Chocado Que me ha chocado Bastante viajar Al futuro Y verme De mayor En todo caso Me vendría muy bien Una recapitulación Del caso Muy bien Vamos a intentar Hacer un rápido Resumen ¿Recuerdas Por qué Nos trajo Tu futuro Yo A su época? Para detener Al Lighton Malvado ¿No? ¿Y qué Estamos intentando Evitar exactamente? Pues Ah Si Queremos evitar Que usted Digo El Lighton Malvado Complete la Máquina del Tiempo Exacto Muchacho Por eso Nos dirigíamos A Chinatown Ah Claro Ya me acuerdo Sin embargo Al final Decidimos Seguir Otro plan Fue en ese momento Cuando se le ocurrió La idea De hacerle Unas preguntas Al inspector Si Pero en ese momento Yo no sabía Que podríamos Volver A nuestra época Parece que tuvimos Un golpe de suerte ¿Verdad? Es posible ¿Posible? Me da la impresión De que está pensando En algo Profesor En efecto Y eso es Lo que hemos venido A investigar Ah Parece que justamente Hemos llegado A nuestra parada Pasaremos Un momento Por mi despacho Y después Iremos a ver Al inspector Has llegado A tu destino La universidad ¿Quieres Guardar La partida? Sí Vamos a guardar La partida Vale Y vamos a decir Bueno Hasta aquí Ya El profesor Lighton El episodio 4 Creo que era Creo que sí Que era El episodio 4 Es que Sí El episodio 4 Y me gustaría Pues daros La gracia A todos Que seguís Día tras día Vídeos Y comentarios Suscripciones Nuevas Que van llegando Y nada Os recuerdo Que el blog Está abierto Es Ismaud34.blogspot.com Que el foro Está abierto Aunque no lo visito mucho Porque tampoco Ve a mucha gente Que es Ismaud34.co.cc Está puesto también En el canal Así que nada Muchas gracias A todos Y nos vemos El próximo día